En esta casa somos cristianos, no consentiré un comportamiento inmoral. Mary Elizabeth era virgen. Esta mañana todo me parece distinto. Pero cuando se levantó, descubrió que estaba embarazada. Es la voluntad de Dios. Cree que es la portadora. Tenemos que mantenerlo en secreto hasta que nazca el bebé. Ahora, el 1 de noviembre, el día de los muertos, acabar con el padre. Soy un demonio. ¡Dios mío, haz que se vayan! El único día que se rinde culto a la muerte, a algunos les costará la vida. Y que los demonios pueden renacer aquí, en la Tierra. Y a otros, el alma. El feto demonio que lleva dentro obligará a Mary Elizabeth a matar seis personas. Born, el embrión del mal, nacerá un nuevo demonio. ¡Gracias! ¡Gracias!